Notas de Inmigración con el abogado David Sperling Hola, habla David Sperling, yo soy su abogado de inmigración. Tenemos otra pregunta para esta semana. Esta pregunta es sobre un menor de edad. Pero, desdichosamente, su padre, quien era residente, acabó de morir. Y él quiere saber cuáles son los beneficios, si él puede recuperar algún estatus legal. Y también pregunta por su mamá, pero su mamá y su padre no fueron casados. Bueno, este es un asunto bien interesante. Había recientemente nuevas reglas sobre esto. Anteriormente, cuando el solicitante murió, la petición murió también a la misma vez. Pero ahora, desde hace unos años, ha cambiado las reglas para que el beneficiario, si la petición todavía está de gente, se pueden recuperar los beneficios. Hay varios requisitos para calificar para esto, pero esto es para viudas también de ciudadanos o residentes. Hay muchas reglas, dependiendo de cuál es la relación, y las personas deben estar en Estados Unidos. Y en unos casos tenemos que mostrar sufrimiento extremo a los beneficiarios, si esta persona no puede recuperar sus beneficios. Con respecto a la mamá, este es un problema, porque por vivir en una unión libre no es el mismo que ser casado. En algunos estados de Estados Unidos, viviendo juntos es lo mismo que estar casados por Common Law, la ley común en algunos estados. Pero no es en Nueva York. En Nueva York hay que estar casado legalmente por la iglesia, por el gobierno, para que reconocen que este matrimonio es verdadero. También un matrimonio en otro estado, otro país, también está reconocido también en Estados Unidos si fue legal en su país de origen o su otro estado. Pero en este caso, si no estaban casados, la viuda de un hombre que murió, aunque vivieron juntos por 20 años, ella no puede recuperar ningún beneficio de esto. Deben ser otras posibilidades, pero no por esta petición. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, por favor, en la pantalla se puede comunicar conmigo a esa dirección y con mucho gusto me gustaría contestar su pregunta. Por favor, de hacerlo lo más detallado que sea posible y si quieren pueden poner su nombre y teléfono. No voy a usarlo sin su autorización, pero si necesitamos más información, puedo darle una mejor respuesta. Gracias. Gracias.